Hola amigos, bueno, como veis estamos ya en pleno otoño, os voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora en el viñedo, aquí en Ribera del Duero. Una labor que hacemos muchos viticultores después de terminar la vendimia es el abonado. Os voy a enseñar un abonado que realizamos con abono orgánico de oveja, cómo se extiende y luego cómo se procede a taparlo para durante estos meses de invierno, pues bueno, que se vaya descompactando y que el suelo lo pueda absorber. Os lo enseño. Bueno, pues nos toca preparar suelo. Pues ya habéis visto lo que hemos estado haciendo después de vendimias, preparación de suelos, descompactado, arando para que toda este agua que nos venga en estos meses se absorba más fácilmente. Ahora toca esperar primeras heladas, que se vaya cayendo toda la hoja, que la planta entre en parada y bueno, ya comenzaremos con la poda. Un saludo amigos.